We gonna do this Chavales, bienvenidos a una entrevista que tenemos por acá con Carla Arguello Ella es directora de la Academia Eleganza Y nos va a estar comentando un poco sobre las clases que se sirven por acá Y un poco de lo que se enseña a las alumnas que vienen acá a recibir estas clases en la Academia Es un gusto tenerla por el Club del 14 de verdad Y quiero que nos comiencen comentando un poco sobre los inicios de la Academia Claro que sí, con todo gusto y muchísimas gracias por este espacio Mi nombre es Carla Arguello, yo soy la directora de la Academia Eleganza Pues para mí es un gran orgullo tenerlos aquí en mi casa Lo que es Academia Eleganza inició en 1983 en Tegucigal, Ponduras En aquel entonces mi mamá, Frecia Tellería, era la directora Y desde 1992 estoy a cargo en Nicaragua Es genial poder contar con una Academia desde hace muchos años Que refleja toda la experiencia que tienen en educar a las alumnas que se acercan por acá A recibir las clases Coménteme un poco sobre lo que se enseña, los conocimientos que se transmiten a las alumnas que se acercan por acá Claro que sí, el curso es muy completo, tiene una duración de 10 meses Asistiendo una vez por semana dependiendo pues el horario que en ese momento tengamos destinado Por ejemplo, en este momento tenemos matrículas abiertas para los dos grupos que estamos iniciando ahora Finales del mes de enero, mediados del mes de febrero Sabatino en horario de 9 de la mañana a 10 y 45 de la mañana Y los martes de 5 de la tarde a 6 y 45 de la tarde Una vez a la semana El curso es muy completo, se les enseña etiqueta social, etiqueta de la mesa, elegancia en el vestir Maquillaje, modelaje, fotografía, oratoria, baile, cocina Y también pues tenemos la dicha de contar con un grupo de profesionales que nos apoyan Tenemos las charlas de la doctora Paula Andrea Arce Que es nutrióloga y diabetóloga El doctor Jorge Isaac Neira que nos viene a dar charlas de dermatología La licenciada Arlene Valdivia que nos acompaña con charlas de psicología Tienen clases de costura básica El profesor Gerson Dalí que viene con sus clases muy movidas de baile O sea que sí, tenemos un grupo de profesores que también viene el profesor Salomón Alarcón Que es nuestro profesor de oratoria Y sí es un equipo muy fuerte porque lo que queremos es que nuestras alumnas obtengan una seguridad No solamente para la vida personal del día a día sino para su ámbito profesional Correcto, ¿esta academia alberga solamente a alumnas o también a alumnos? En su mayoría las clases se podría decir que están destinadas a damas Bueno, comenzamos desde los 7 años en adelante Pero si viene algún caballero que tiene interés en recibir clases Pues podemos organizar clases especializadas para ellos con los temas que ellos tienen de interés Y se pueden hacer clases privadas Además de las clases que se imparten en la Academia Elegance Pues ofrecemos seminarios a las empresas Ya que las empresas también tienen que demostrar que tienen una calidad al servicio al cliente Y nuestras clases también ayudan al personal de las empresas Correcto, ¿más o menos cuál es la edad estipulada para que se acerquen las personas a venir acá? Digamos, a partir de esta edad hasta tal edad La edad que nosotros iniciamos es a los 7, 8 años Necesitamos que las niñas sepan leer y escribir muy bien Ya que hay ciertas clases que se les hacen dictados o tienen que hacer algún tipo de anotación Pero la edad mínima es 7 años Y máxima no hay Nosotros no cerramos las puertas a nadie que tenga deseos de aprender y tener nuevos conocimientos Qué genial entonces, chavalas Para que ustedes tengan el ánimo de acercarse a la Academia Elegance A partir de los 7 u 8 años Ustedes ya pueden ser parte de esta Academia Quiero que nos cuente un poco sobre cómo aparecen en las redes sociales Las formas de contacto para que los que estén interesados puedan abocarse a ustedes Y así puedan ser parte de la Academia Con gusto, nuestros teléfonos son 2278-0939 2270-3853 en Managua Y nuestra página en Facebook salimos como Eleganza Nicaragua Y en Instagram Academia Eleganza Bueno, muchísimas gracias Doña Carla de verdad por habernos recibido Y habernos abierto las puertas de este lugar Ya saben, a todos los que estén interesados en ser parte de esta Academia Están todas las puertas abiertas disponibles para ustedes Y ser parte de la Academia Y aprender un poco sobre etiquetas Sobre cómo poder vestirte correctamente Y así ustedes puedan tener más conocimientos que le van a servir No solamente en su vida personal, sino profesional Continuamos con más del Club del 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!